Solo son las mujeres. Bueno, oyentas, establecemos ya nuestro saludo más directo después de haber tenido la conversación con Francisco Sánchez como Luke cada lunes, miércoles y viernes. Miren, yo quiero felicitarnos porque como población nosotros tuvimos un comportamiento ejemplar. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad, Linda, Amber, si ustedes tuvieron la oportunidad de transitar la ciudad miércoles en la tarde. La ciudad estaba totalmente despejada el miércoles en la tarde. No, yo el miércoles me recogí bastante tempranito. Yo salí a hacer algo y a las 6 de la tarde la ciudad estaba totalmente despejada, completamente despejada. Y mucha gente protegiendo sus hogares. Así es. Y mucha madera en los vidrios de las entradas. Mucho tape. Personas con su tape y personas con plástico en los balcones para evitar que se le dañara el agua. Que ha cambiado porque antes aquí esa mentalidad de que no nos va a pasar nada, que ojalá, que porque gracias a Dios, nosotros por lo menos aquí en Santo Domingo no nos vimos afectados, que sigamos cuidándonos. Que cada vez que tenemos una alerta o un aviso, lo hagamos y estemos esperando lo peor, así no ocurra. Yo quiero, mira, realmente yo pienso que nosotros hemos crecido. Y qué súper buen trabajo hicieron los medios de comunicación, las redes sociales, los... Los organismos de rescate también. Los organismos oficiales, los meteorólogos, el caso Jim Suriel, el COE, meteorología, qué buen trabajo hicieron. No estoy para nada de acuerdo con esto de que esta población se alarmó sin necesidad. Qué bueno que nos pusieron el nivel de alerta altísimo. Qué bueno que nos pusieron por allá arriba. Qué bueno que en todo momento nos dijeron, esto puede tener un impacto importante. Pero tampoco, cuando la situación comenzó a cambiar, nos ocultaron la información. Nos dijeron, está subiendo. Pero inclusive, ayer en la tarde, aún después del paso del fenómeno por aquí, por la ciudad de Santo Domingo, nos decían, lo peor aún no ha pasado, puede haber inundaciones. Y, oiga, realmente, nosotros tenemos, yo particularmente, a título muy individual y personal, agradezco el comportamiento ciudadano, agradezco la insistencia de los organismos oficiales que tuviéramos cuidado, lo agradezco, agradezco el trabajo hecho por los medios de comunicación que comenzaron con una cobertura desde muy tempranas horas del miércoles, lo agradezco. No es verdad, estoy totalmente en desacuerdo con aquellas personas que dicen que aquí nos elevaron un nivel de alerta a sabiendas de que no iba a pasar nada. Porque si hubiese pasado algo, hoy nos estuviéramos comiendo a las autoridades. Eso por un lado. Por el otro lado, República Dominicana es mucho más que el Distrito Nacional. República Dominicana es muchísimo más que el Gran Santo Domingo. Eso es cierto. Yo sé lo que pasó con mi pueblo. Yo conozco esa zona, porque eso queda cerca de donde yo crecí, en ese mar que se metió. Yo me bañé cualquier cantidad de veces y sé qué tan cerca está el mar, sé qué tanto está penetrando el mar en agua cada año. Entonces, hay un pueblo que perdió sus casas en el litoral, en esa carretera de Boba, que es la que conecta Anagua con Cabrera y Río San Juan. En ese litoral se perdieron casas. Ahí se perdieron casas. O sea, el país no es el distrito. El país no es el distrito. ¿Qué hizo la gente de Hard Rock? Hard Rock, el hotel. Él no, habilitó 650 camas en sus instalaciones para hacer un refugio. Entonces, carajo, aquí es palos y boga y palos y no boga. Mire, y hay que reconocer... Y hubiésemos querido que, o sea, yo me pregunto, ¿qué era lo que queríamos? Que pasara un desastre para culpar a alguien. Que se metiera el huracán y que nos diera de frente. Eso era lo que queríamos. Mire, y hay que reconocer que, no recuerdo que el periódico, Lea, si tú me puedes refrescar la mente, que publicó recientemente, que nosotros no tenemos radar de tormentas. O sea, nosotros tenemos un radar que a veces, que está en Punta Cana, que a veces funciona y emite señales. Y con esas precariedades hay que reconocer la ONAMED, la doctora Ceballos hizo un excelente trabajo. La ingeniera Ceballos, perdón. Jean Suriel, cada media hora, 45 minutos, una hora, te mantenía informado. O sea, que vamos, aquí todo el mundo estuvo informado. Según el reporte del COE, se elevaron a 24,116 las personas desplazadas, de las que 13,415 fueron llevadas a casa de familiares y amigos, 10,701 en albergues, 2,683 viviendas afectadas, 114 destruidas. O sea, que sí pasó. 17 comunidades incomunicadas. Mira, se publicó esta mañana que el puente, el antiguo puente que comunicaba la frontera con Haití se desplomó. En Santiago Rodríguez hay muchas inundaciones. En las terrenas hay una parte que se fue, o sea, que pasaron muchas cosas. Porque también siento como que tuviéramos que justificar. No, claro que no. Como que tuviéramos que justificar, pues mire que sí, que pasaron cosas. Caramba, qué bueno, qué bueno. O sea, Obras Públicas trabajó de manera eficiente. La Ede Norte trabajó de manera eficiente. Óyeme, vimos información de equipos de Obras Públicas retirando escombros para poder facilitar el tránsito, para poder facilitar el tráfico por... Y el ayuntamiento está cubriendo basura también. Yo reconozco desde aquí, nosotras, en este equipo, reconocemos el trabajo hecho por los medios de comunicación, reconocemos el trabajo hecho por las instituciones gubernamentales, por los organismos de rescate y de prevención. Qué bien hecho, qué bueno. Síganos diciendo las cosas a sí mismito. Alármenos, alármenos para que nosotros nos movilicemos. Muy bien hecho. Si usted siente que se quedó con comida, mira, en Nahuatl necesitamos comida, dégnosla. Dónenla. Dónenla comida que la necesitamos en Nahuatl. Dónenos la comida que la necesitamos. Mira, hubo un trabajo de excepción y fue un trabajo femenino excepcional. Es muy fácil quedarnos en la comodidad y la seguridad de nuestros hogares, recibiendo la información, mientras los reporteros gráficos y los periodistas reporteros están en la calle arriesgando su vida, pero no solamente arriesgando su vida, dejando a su familia. Bueno, en el caso de Tony Dandrada es que hoy está rogando en un aeropuerto poder llegar a pasar. Estar con los suyos. Exacto. Bueno, pues mira, nosotros lo tuvimos, lo vimos, yo le di seguimiento. A mí me llamó mucho la atención el trabajo hecho por Nairobi Viloria, que es de S.I.N. Estuve viendo también el trabajo de una muy, muy, muy buena reportera, creo que se llama Claudia, de C.D.N. La que es cubana, yo creo. No, 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 esa chica yo no creo, creo que no. No recuerdo el nombre, pido disculpas, pero vi a esas muchachas haciendo un trabajo. Había una parte del equipo de S.I.N. que estaban haciendo un trabajo de reporterismo desde el mismo corazón de las zonas más afectadas. Yo escribí en Twitter que yo quería agradecer a los reporteros que nos habían mantenido informados durante todo el tiempo. Vamos a hablar con Nairobi Viloria, que estuvo en Puerto Plata, para que ella nos cuente su experiencia, pero además de que nos cuente su experiencia, agradecerle, agradecerle a Nairobi el habernos mantenido informados, de la forma en que nos mantuvo informados, con el riesgo que estaba corriendo su propia vida y dejando ella la comodidad y la seguridad de su casa. Hola, Nairobi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué honor, qué gusto escucharte, de verdad, que para mí es un placer, porque te admiro desde siempre. Tan bella. Y además que quiero mucho a tus hijas también. Es así, mira Nairobi, yo te veía y de corazón, a mí el corazón se me hacía chiquito, cuando te vi cubriendo, porque yo decía, esta muchacha está dejando su casa, está dejando su comodidad, o sea, esto es vocación. ¿Cuándo te hicieron la asignación de Puerto Plata a Nairobi? Bueno, yo realmente soy muy seguidora de los fenómenos naturales, además de que con mi trabajo de coordinación, del NOTI y de las 10 de Alicia, pues yo siempre estoy delante de las actividades para ir programando. Entonces, estamos dándole seguimiento desde hace mucho tiempo, desde que se formó. Y ya esa semana, entonces, el lunes, me llama la productora y me dice, mira, que te vamos a mandar para Puerto Plata, ¿tú tienes algún inconveniente? Porque como yo no estoy haciendo reporterismo en la calle día a día, sino que estoy en coordinación, a mí me mandan solamente para cosas especiales que me necesiten. Entonces, yo le dije, mira, sin pensarlo, no hay ningún problema, ¿dónde ustedes quieren que yo vaya? Me dijeron, no, Puerto Plata, que sería la zona más afectada. Digo, cuenten conmigo. Inmediatamente conversé con mi esposo, no muy convencido él, pero es porque es una pasión. Yo realmente vivo la carrera del periodismo, el reporterismo, estar en la calle, contarle a la gente lo que está pasando, sin sensacionalismo, pero que se puedan informar, para que puedan tomar medidas. Claro, claro. Y entonces me lo asignaron como dos días antes de venir aquí a Puerto Plata. ¿Qué te llevaste? ¿Qué tenías? ¿Con quién te ibas? ¿El equipo eran tú, camarógrafo y chofer? El equipo estaba integrado por sí, un chofer, un camarógrafo, y vino un productor que se iba con otro equipo, que se iba hacia Sosúa. Pero resultó que al final el productor, por situaciones que se dieron aquí, se quedó conmigo, y fue gracias a Dios, porque con él era que tenían todo para darme el cue y todo lo demás, porque con el viento yo no escuchaba nada. Entonces fue una gran dicha, Aquiles Ramírez, entonces él fue el que fungió como productor en esta cobertura. Y éramos un equipo de cuatro. Yo me traje prácticamente el jean que tenía puesto, un par de botas, unos tenis, y un par de brusitas para ir variando, porque pensamos que íbamos a durar más tiempo aquí. Pensamos que íbamos a estar cinco días. Una cosa, Nairobi, ¿cómo fue? ¿Cómo te fuiste moviendo? ¿Cómo fuiste manejando la situación? Porque, a diferencia de la ciudad, Puerto Plata estuvo impactado. Sí. ¿Cómo lo viviste? Bueno, lo primero que yo hice al llegar aquí fue ir a los organismos de socorro, empaparme cuáles son las zonas vulnerables. Hicimos un trabajo de levantamiento previo a la llegada del fenómeno para conocer el área, empaparnos con la gente, ver los movimientos, para así poder movernos con mayor agilidad cuando ya estuviera el evento en su mayor impacto. Cuando comenzó entonces la lluvia fuerte, me tomó en un sector muy vulnerable aquí que se llama Playa Oeste, porque está ubicado cerca de, en la costa totalmente y en la desembocadura de un río. Es una zona muy peligrosa. Y la gente no se quería salir de las casas, entonces yo decía, bueno, ok, si entra el mar inunda aquí, es un peligro que yo esté, pero hay una realidad, esto está lleno de gente. Ok. Entonces hay que informarlo, hay que ir a hablar con estas personas, hay que alertarlo para que las autoridades de una manera u otra estén aquí y den la información. Entonces nosotros nos íbamos moviendo dependiendo de las necesidades. Yo hablaba con el director de la Defensa Civil aquí localmente y me decía, mira, no, tenemos una situación en tal sitio. Entonces yo me iba desplazando para poder ver qué pasaba e informarlo. Claro, había inundaciones costeras, por ejemplo, en otra zona que era playera, ahí no había gente. Yo, por ejemplo, intenté llegar, pero había muchos árboles en el camino. Y dije, bueno, vamos a priorizar, no vale la pena, donde no va a afectar vidas humanas en este momento. Ok. Entonces me decidí y volví a otra zona también que era inundable y que las personas continuaban en sus casas en esos momentos. ¿Cuántas fueron las horas de trabajo, Nairobi? Sí. Hablamos con Nairobi Viloria, quien es presentadora de noticias. Tú haces el noticiero de 7 a 8. Sí, yo leo el de 7 a 8. De 7 a 8, cubres a Alicia con mucha frecuencia en el noticiero de las 10. Sí. Y además de eso, reportera de mucho tiempo. Sí, el de las 10, yo, aunque solamente estoy en cámara algunos días a la semana cuando Alicia no va, yo estoy siempre detrás porque yo soy la que le escribo, el que ella lee. Ok. Yo siempre estoy en la producción. Ok. Pero nosotros salimos... ¿Cuánto tiempo de trabajo, Nairobi? Bueno, no lo he calculado, pero nosotros salimos 10 de la mañana del miércoles de Santo Domingo. Llegamos y comenzamos a reportar inmediatamente y hubo cobertura continua. Llegamos a la habitación donde íbamos a dormir ese día a las 2 de la mañana y a las 4 iniciamos cobertura nueva vez. No dormimos, simplemente nos cambiamos de ropa y salimos otra vez. Y de ahí, desde las 4 de la mañana de ayer, ya fue continuo todo el tiempo trabajando. Y regresamos a la casa como a las 12, 11 y algo de la noche. Uf. Continuo. ¿Y tu familia? Bueno... ¿Y tu marido? Eso es mi caso aparte. Porque esta mujer tiene nada de casada. Tú no tienes un año todavía. Sí, ya yo tengo un año, voy a cumplir dos. O sea, esta mujer está prácticamente recién casada. ¿Qué fue lo que dijo tu familia? Bueno, mi mamá siempre está con el corazón en la boca. Mi familia era de Cotullo, yo soy de Cotullo. Sí, sí. Entonces, mami, desde que sabe que yo voy para la calle, ya me tienen todas sus oraciones, la pobre. Yo la mantengo estresada. Y como no podía comunicarme con ella, porque estaba constantemente en cámara, porque estábamos haciendo unos tiros también para canales internacionales que tienen alianza con S&N, porque así no podía hablar con ella. Y era a través de la televisión que ella se iba enterando cómo yo estaba. Entonces, ella me decía... Por ejemplo, yo llegaba en la madrugada, pude hablar con ella a las 4 de la mañana, el día que llegué. Me dijo, ah, yo vi que tú estabas bien, porque te vi en el reportaje, en el noticiario. Y así era que ella se iba empapando, porque no tenía tiempo para estar en mi celular, sino que tenía que estar en otras cosas. Y cuando lo tenía, pues le escribía. Mi esposo, bueno, él ama lo que yo hago, pero no le gusta el riesgo, obviamente. Él entiende que es más una pasión. Que el reporterismo de esta carrera hay que vivirla mucho. Esa sí. Porque con el cansancio y los riesgos, si tú no lo vives, pues fácilmente declinas. Una cosa, Nairobi, ¿el viento te tumbó? Casi. ¿Y tú no aparecías? ¿No respondías? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensaba, Soyla, realmente, que ya yo, como tenía tiempo que había retornado al estudio, yo pensé, ah, estoy fuera de cámara, pero me quedé ahí por si acaso, como era un tiro en vivo. Y me quedé ahí frente a la cámara. De repente vino un viento muy fuerte, y como yo tenía la capa que me hacía fuerza como hacia atrás con el viento, la capa hizo que yo me movilizara, me desestabilizó completamente. Y gracias a Dios que no escuchó el audio, porque yo tiré un grito. Yo dije, ay, y me moví, entonces el viento como que me arrastró. Yo luego me incorporé otra vez, pero yo dije, bueno, seguramente yo estaba fuera del aire. Entonces ahí me vuelven y me dice el productor, no, que mira, que diga que estás bien, porque la gente está preocupada. No me pasó nada, pero el viento era muy, muy fuerte en ese momento. Y bueno, si hizo derribar árboles de raíz completamente, imagínate. Entonces él me movilizó, pero no me pasó nada, gracias a Dios. ¿Te quedas otro tiempo en Puerto Plata, Nairobi? Me quedo por hoy, ya mañana retorno. Porque como gracias a Dios aquí en Puerto Plata el impacto fue menor a lo esperado, pues ya reportando la situación de hoy, viendo que ya toda la gente que estaba en los albergues regresó a sus hogares, y que solamente tenemos algunos sectores sin energía eléctrica y viviendas sin techo, pues ya con esa información que yo recojo hoy ya podemos regresar mañana, porque no creemos que vaya a pasar una cosa, ya que hace más de 24 horas que no llueve. Ok, una cosa Nairobi, nosotros quisimos hacer contacto contigo para, en la persona tuya y en la labor realizada, hacerle un reconocimiento a cada uno de tus colegas, a cada uno de tus compañeros de trabajo en S&N, a los que no salen en cámara, chofer, camarógrafos, productores, a cada uno de ustedes. Yo quiero, en nombre de nosotras en Solo para Mujeres, hacerles un reconocimiento, porque nos mantuvieron informados todo el tiempo, sin sensacionalismo, sin amarillismo, dándonos la noticia desde las comodidades de nuestras respectivas casas. En la persona tuya y hace lo extensivo a cada uno de tus compañeros con los que coincida, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Un excelente trabajo. Muchísimas gracias, Aira, de verdad, de corazón. Y recibo tus palabras con mucha humildad y de verdad con agradecimiento con la gente, porque me permitió a todo el equipo, a todos los que estábamos aquí, éramos muchos porque era otro equipo también en Susúa, nos permitió hacer el trabajo, informarles, y lo aceptaron con tan buena receptividad, así como tú lo mencionas. Así que yo soy la que estoy agradecida de todos ustedes. Compártelo con tus compañeros, de verdad, que mucho agradecimiento por el nivel de profesionalidad con el que ustedes sirvieron las noticias. Un abrazo para ti y un feliz y merecido regreso. Ay, gracias. Y saludos, por favor, para Amar y Cristal. Un besito, Ana. Gracias. Bye. Bye, bye. Era una conversación con Nairobi Viloria, reportera, en este caso como reportera, de Noticias S.I.N. que nos mantuvo al tanto de la situación de Puerto Plata en todo momento. Nos vamos un momentito a publicidad. Noticias S.I.N. que nos mantuvo al tanto de la situación de Puerto Plata en todo momento. Gracias.